Durante los últimos 30 años, Nintendo se consolidó como una empresa de valores y directrices conservadoras. En 1988, se estipuló que cualquier juego que gozara del sello de calidad de Nintendo, no solo tendría que regirse bajo los más estrictos estándares de calidad, no, también tendría que adaptarse a un mundo socialmente más aceptable. En este tenor, considerando que los juegos tendrían como destino un público con distintas perspectivas en el ámbito social, político o cultural, se planteó que todos los juegos se apegaran a un marco normativo en los productos audiovisuales, manuales y empaquetado. Por esta razón, se prohibieron algunos puntos. Contenido sexualmente sugerente o explícito Esta es una de las restricciones en las que Nintendo ha puesto mayor empeño en el transcurso de toda su historia. Siempre ha procurado que todo el contenido sea familiar, que no tenga toques y sensualidad, y que tampoco incluya personajes que sean un poco provocativos. Contenido que denigre a uno u otro sexo Ya desde esos años, el género, la violencia, los golpes, el maltrato o cualquier tipo de humillación era inconcebible dentro de los videojuegos. Por eso, Nintendo se puso muy atento para tratar ese tema. Violencia excesiva Claro, todos sabemos que los niños, jóvenes y adultos jamás quisiéramos tener un juego que tuviera algún toque de violencia. A nosotros no nos gusta, ¿cierto? Y también sabemos que Nintendo jamás lo permitiría. Situaciones que fomenten el uso de sustancias Y con esto me quiero referir a cualquier imagen en la que algún personaje haga alusión al consumo de ellas o que se muestren marcas, promocionales o algún producto que sea de esta índole. Y recuerden, los campeones no usan drogas. Lenguaje con estereotipos étnicos, religiosos, nacionalistas o políticos que pudieran resultar ofensivos. El día de hoy prácticamente no se podría publicar nada. Todas las cosas van en contra de los ideales de algún grupo, gremio o sector. Sin embargo, en aquella época, algunos aspectos no los tomábamos con un poco de más humor y simplemente veíamos las cosas como eran. Simples y llanos videojuegos. ¡Yepa, yepa, yepa! Me voy a quitar mi sombrero que no puedo escribir. Bien, hemos establecido los puntos de censura que Nintendo estableció desde lejano 1988. Sin embargo, ¿en algún momento realmente tuvimos algún juego que pudiera ser caracterizado como un juego censurado? ¿Un juego que fuera diferente de su versión original? ¿Un juego que fuera diferente a lo que sus creadores imaginaron originalmente? Hmm, aquí tengo un ejemplo que quizás sea uno de cientos de historias que nunca llegamos a conocer. Super Castlevania IV Una presentación que no necesita presentación. Realmente un juego mítico de la Super Nintendo. Bueno, todo lo anterior fue una introducción. A todo esto, ¿notas que falte algo? Es una presentación mítica. ¿Pero hace falta algo? Hmm, todo se ve muy normal, ¿no? Pues ahora veamos la versión japonesa. La misma música, pero con un leve sonido. Coteo. Ese color. Sangre. Sangre escurriendo directamente del logo de Akumaju Drácula. Prácticamente es lo mismo, pero con una diferencia un poco sutil. Avancemos y veamos la tumba. ¿Por qué esas tumbas son tumbas católicas? ¿Por qué esas tumbas tienen símbolos cristianos? ¿Era necesario que fueran retiradas del fuego occidental? Quizás. Pero quizás no. El día de hoy, esto seguiría siendo igualmente censurado. Continuamos. El nivel 8 de este cartucho es uno de los más difíciles y memorables de este videojuego. Las escenas no tienen parangón. Vean los fondos. Vean los mecanismos. Vean los enemigos. Pero siento que algo hace falta. Siento que falta magnificencia. ¿Tendrá algo diferente la versión japonesa? Vamos a descubrirlo. Inmediatamente notamos el drástico cambio. Esos lagos de ácido. Esas tintas verdosas que si bien es cierto que son temibles, que si bien es cierto generan ansiedad y terror de caer y perder la vida. Vean esas manchas. Se ve que antiguos guerreros han perdido la vida en ese lugar. Se nota que es un lugar devastador, de sufrimiento, de castigo, digno del más oscuro caballero de la noche. Es decir, Drácula. Esos escenarios son bastante tétricos. Ahora regresamos al nivel 6. Este nivel es todo un portento. Vean el suelo, las telas, el fondo, las grietas. Y esa vieja estatua. ¿Qué tiene esa estatua decapitada? ¿Qué podemos notar en ella? Tal vez nada. Y tenemos razón. Veamos la versión del oriente. ¿Alcanzas a notar? Algo raro tiene esa estatua. Sí, así es. Esa vieja túnica. Esa túnica que cubría la estatua decapitada ya no se encuentra. Son detalles mínimos. No es que quiera escenarios sangrantes, mayor violencia o estatuas con poca ropa. Sino lo importante es saber que algunas cosas, por cuestiones de principios, de normas y valores, no alcanzaron a llegar hasta nuestro lejano continente. Sin más que decir, este es tu canal. Este es el canal El Tío Darp. Y si este video te gustó, espero que nos sigas acompañando en las siguientes aventuras. Y como siempre te digo, suerte. Nos estamos viendo. Adiós.